¡Ay, mi amor! ¡Mira qué vestido tan lindo! ¿Por qué no me lo compras? ¡No, mi amor! ¡Con ese cuerpo de lavadora que usted tiene, no le queda bien! ¡Mi amor! ¡Ven para la cama que te quiero hacer el delicioso! ¡No, mi amor! Primero, la lavadora está apagada. Y segundo, con ese trapito chiquitico que usted tiene, mejor lávelo a mano.